El signo de Tyndall en oftalmología se define como la presencia de células, generalmente leucocitos, que están en suspensión en el humor acuoso. Es un signo importante de inflamación endoocular, muy frecuente en la uveitis anterior y otras inflamaciones o infecciones intraoculares como la endoftalmitis. En este vídeo vamos a ver cómo se clasifica y, por extensión, se considerará como una clasificación del grado de inflamación intraocular. ¿Cómo lo medimos el signo de Tyndall? Pues lo haremos a través de la lámpara de hendidura, proyectando un haz de luz de un milímetro de diámetro, que ya viene predeterminado en una de las opciones de la lámpara. La proyección ha de ser por la zona de mayor profundidad de la cámara anterior, por la zona central. El área a medir va desde la superficie posterior de la córnea hasta la superficie anterior del cristalino. Pondremos la luz al máximo para poder ver bien y para también ver correctamente las células tendremos un aumento adecuado. Y a partir de aquí, a contar células. Aquí vemos ahora un aumento en lo que sería el cilindro donde estarían contenidas las células que vamos a medir, que son estos puntos blancos que estamos viendo en suspensión. Tendría un comienzo en la flecha verde, a la altura de la flecha verde, que es la córnea, que sería exactamente en la superficie posterior de la córnea, y tendría un final en la flecha roja, que es el cristalino, cuyo final sería en la superficie anterior del cristalino. Y este cilindro con este principio, este final, como hemos dicho, tendría un diámetro de un milímetro. A partir de aquí, solo queda contar el número de células que nosotros vemos en suspensión dentro de ese cilindro. Vamos enfocando a diferentes alturas del cilindro para verlas todas enfocadas. Aquí ya veis que hay algunas que están más enfocadas y otras menos. Eso es debido a la profundidad de campo. Entonces, lo único que hay que hacer es enfocar una zona y enfocar otra y contar todas las células que hay en este milímetro, o mejor dicho, en este cilindro. Si hemos contado entre 0 y 5 células en suspensión en este cilindro de un milímetro de diámetro, lo reflejaremos en la historia clínica como rastro. A partir de 5 células hasta 10 células que nos hemos contado es una cruz. Dos cruces entre 10 y 20 células. Tres cruces entre 20 y 50 células. Y reflejaríamos en la historia, en la clasificación de la intensidad del signo de Tyndall con 4 cruces, cuando hayamos contado más de 50 células en este cilindro que hemos descrito. Y así es como quedaría la clasificación de la intensidad del signo de Tyndall. También deciros, como hemos dicho al principio, que esta clasificación de la intensidad del signo de Tyndall, de alguna manera también nos está ayudando a clasificar, junto con otros signos, la inflamación, el grado de seguridad de la inflamación intraocular. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.